Película estrenada en el año 2004, dirigida y escrita por Eric Bress y protagonizada por Ashton Kutcher y Emi Smart, del género de suspenso y con una duración de 150 minutos aproximados. El tema en que gira en torno a esta historia es, como su nombre lo dice, el efecto mariposa, es decir, la teoría del gao. Parte con una historia inspirada en una teoría famosa llamada teoría del caos, que indica que algo tan pequeño como el alete de una mariposa puede provocar un tifón al otro lado del mundo, que a su vez indica que hasta el acto más insignificante que podamos realizar o la decisión más pequeña que podríamos haber tomado, cambiaría totalmente el rombo de nuestra vida. Ashton Kutcher interpreta a Evan Treborn, un muchacho con un aparente problema de pérdida de memoria y, como solución a esto, registra todo lo que vive en un diario. Al principio de la película se pueden observar ciertos eventos que no tienen mucha explicación en ese punto del filme. Algunos son más destacados que otros, pero de igual modo son relevantes para la trama. A partir de cierto punto en la película se puede ver a Evan intentando recuperar los recuerdos de las lagunas de memoria que tiene de ciertos sucesos, fallando en su primer intento, teniendo como efecto secundario el sangrado por la nariz y pérdida del conocimiento. A partir de la primera media hora del filme nuestro personaje descubre la razón por la que su pérdida de memoria ocurría, estableciendo con esto el inicio del viaje de Evan y como primer acto llevándolo a contactar con amigos de su adolescencia. Cabe decir que el desarrollo de personajes en esta película fue algo esencial, ya que, mientras en ciertas situaciones un personaje resulta desagradable y peligroso para la audiencia, en otras puede ser totalmente lo contrario. Incluso nuestro protagonista está sometido a tales cambios. En un pasado como el que fue originalmente en el filme, Kaylee es una camarera con traumas de la infancia, su hermano un hombre agresivo, Lenny un hombre con traumas que le impiden salir al exterior y Evan, un estudiante de universidad destacado. Lenny se escuda de su trauma en su único pasatiempo que puede hacer solo, construir aviones a escala. En un pasado donde Kaylee no es abusada por su padre, ella se convierte en una estudiante popular de universidad, su hermano en un hombre celoso con intenciones de matar a Evan, y Evan, un estudiante que pertenece a una fraternidad, que después es llevado a prisión por asesinato. Los hombres del dibujo son los mismos que los hombres en la prisión. En un pasado donde Lenny asesina a Tommy, Lenny es internado en un hospital psiquiátrico. Kelly huye de casa y acaba siendo una prostituta, mientras que Evan es un estudiante promedio de universidad. En un pasado donde Tommy salva de la explosión a la mujer y al bebé, Evan acaba en silla de ruedas, perdiéndolo de la sesión a pierna. Su madre tiene cáncer pulmonar por fumar después de su accidente. Kaylee y Lenny son pareja y Tommy es un hombre religioso. En un pasado donde Evan hace estallar un explosivo con Kaylee sosteniéndolo, Evan es internado en un hospital psiquiátrico y aislado del exterior, además con pocas esperanzas de reparar las cosas. En un pasado donde Evan desprecia a Kaylee desde que la conoció, Lenny y Evan estudian juntos en la universidad sin saber de la existencia de los otros dos. Sin embargo, ocho años después, donde Evan es un psicólogo, este y Kaylee llegan a encontrarse y pareciera como si la mujer lo conociera también. La película cuenta con desenlaces diferentes para cada decisión que el protagonista toma. Sin embargo, vemos que todos estos guían a uno solo, que es el que aparece al principio del filme. La explicación de las cosas que ocurren al principio vienen presentándose poco a poco durante toda la película. Al parecer, el fenómeno que Evan sufre es hereditario y viene por parte de su padre, ya que él tendría la misma habilidad reemplazando los diarios por un álbum fotográfico. El nombre del protagonista viene del galés y significa Dios es misericordioso, y curiosamente nuestro personaje recibe un consejo donde le es dicho que no puede jugar a ser dios. Además de que por ayudar a Lenny, Evan regresa dos veces al pasado para reparar las cosas. Gracias. 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 Gracias.